Música Que de baja, ¿no? Exactamente, ya Angélica Mérida, la conductora de este medio de comunicación, tiene siete y medio de gestación Tiene siete y medio de gestación Maldito, que sé, que sé, que sé Maldito, que sé, que sé, que sé Estamos presentes en la espomoda Y como puedes ver, luciendo los diseñadores Uy, las pines ahí con los carmositos, ahí las brasas, queda pero espectacular Queda riquisísimo Riquisísimo Voy a ponerle el bajo Voy a ponerle el bajo Maldito, que sé, que sé, que sé Maldito, que sé, que sé, que sé Llevártelo hasta tu casa o hasta tu oficina también, que puedes tener uno de estos increíbles Voy a sugerir Voy a sugerir Maldito, que sé, que sé, que sé Maldito, que sé, que sé Amplíe un poquito el tema Adriana, ¿cómo estás? ¿Preparada ya para jugar en el preparatorio? ¿Preparada ya para jugar en el preparatorio? Maldito, que sé, que sé Megavision Conseguimos Conseguimos, señores, con lo mejor de la vida y Megavision Vean por ahí ustedes qué es lo que tenemos Conseguimos Conseguimos Maldito, que sé, que sé, que sé Maldito, que sé, que sé Maldito, que sé, que sé Maldito, todo se dice que estoy Maldito, así es como te ves Maldito, sé